Hoy hablaremos del sueño. ¿Sabía usted que casi un 60% de las personas, incluyendo niños, no duermen lo suficiente? Está demostrado científicamente que esta falta de sueño causa una gran variedad de trastornos médicos, como cansancio, falta de concentración, irritabilidad, aumento de peso, diabetes, enfermedades cardíacas, entre otros. Los niños en edad preescolar de 3 a 5 años deben de dormir de 10 a 13 horas diarias. Los de edad escolar de 6 a 13 años de 9 a 11 horas diarias y los adolescentes de 8 a 10 horas diarias. Hagamos cambios en nuestra rutina diaria para asegurar que la hormona de la melatonina se libere y podamos garantizar una buena noche de sueño. No comamos tan tarde, evitemos la televisión y la computadora en la noche por lo menos una hora antes de dormir y evitemos tener aparatos electrónicos que emitan campos electromagnéticos. Además, procuremos dormir en la oscuridad. Ya saben, el sueño es muy importante y hay que conciliarlo.